No les gustó el comentario, vamos pa'l war Si veo que su alma es negra, lo voy a frentear Estoy con raíces y culturas, esa es la realidad Ni quiero despertar, mi ghetto donde está Ciudad Radial, listen to me Todo San Pedro, listen to me Los frenes en Bruko, incito, listen to me Que los niños del sereno prendan el wheel La música es constante, ya seguí a decidir Que quería ser maleante, juro que escuché una voz Que me decía, la P carga a tus mentidos Que hoy habrá acción, boy Me parece tan distante, ya seguí a decidir Que quería ser maleante, juro que escuché una voz Que me decía, la P carga a tus mentidos Que hoy habrá acción, boy Cuando eres niño te suelen preguntar Que cuando tú seas grande, que quisieras trabajar Unos dicen policía, otros no dicen nada Hay niños que como yo responden que es súper mal Pero, al crecer hoy hallaron chacalos Que lo choteaban, antes ya no lo quieren ni saludar Lo tratan como si tuviera alguna enfermedad Fenomeno extraterrestre o algo fuera lo normal No encuentro el momento, el lugar, el tiempo Pues me quieren tumbar en un raro hallamiento Oye, desperté en un extraño apartamento El cual está conocido para mí hasta el momento Matar es un vicio, es robar mi oficio Y si no haya digitales no pueden haber indicios Ahora matar es mi vicio, es robar un oficio Yo prendo a Chechenia y hasta un par de edificios más La música es constante Ya ese día decidí que quería ser malante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga a tus 22 que hoy habrá acción, boy Me parece tan distante Ya ese día decidí que quería ser malante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga a tus 22 que hoy habrá acción, boy Esta última parte se la quiero dedicar A mi sobrino que viene subiendo el Ronald Limar Que bien que juegas fútbol antes de aprender a gatear Tú para ti te amas y te guían la oscuridad Algunos te querrán ver bien, otros te querrán ver mal Algún día crecerás, algún día entenderás Que todo a su debido tiempo llega el que sabe esperar El ghetto es difícil pero sobrevivirás Porque si hoy no desayunas, ven y pida ayuda Anotamos pa' sufrir los defa y los tan pa' la suma Tirando humo pa' la luna, frase pa' que hay alguna El dragón del creepy no bota humo cuando fuma La música es constante Ya ese día decidí que quería ser malante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga a tus 22 que hoy habrá acción, boy Me parece tan distante Ya ese día decidí que quería ser malante Juro que escuché una voz que me decía La precarga a tus 22 que hoy habrá acción Me levanté esta mañana, ras la marihuana Mi madre me gritaba, no sé si esa era mi cama Y desperté esta mañana, dión de marihuana Mi madre me gritaba y yo no sé por qué Babies jamalquinos en New York La moda de invierno aquí soy yo A base matemática y pegón Encontré la perfección del flow Muchos de los que escuchan mi voz No creen que en realidad este soy yo Si esto suena en la radioestación Panamá entero pierde el control La música es constante Ya ese día decidí que quería ser malante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga a tus 22 que hoy habrá acción, boy Me parece tan distante Ya ese día decidí que quería ser malante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga a tus 22 que hoy habrá acción, boy Este es el flow de titulado La moda de invierno Porque cada esquina tiene una historia que contar Recuerda que no todo malante La incursionara en juego por primera vez Comienza con un alto calibre en su mano Se dice en la esquina del brujincito Allá en San Pedro Que todo lo que tiene un inicio humilde También tiene un final feliz Esto fue una vez más con ustedes El Kid Entrando en sus mentes y corazones Vendiéndoles ideas y emociones Más que expresiones Son canciones Listen to the people Oigan a la gente Oigan al ghetto Oigan al barrio Abran sus mentes Tony el Gello Pa' todos los frenes Allá los L.I.M. Kike L.I.M. Tú sabes cómo es El Tiwi Allá la vereda del brujincito Toda la galaxia Las Vegas Nevada Allá atrás del porte Donde el Cue Tú sabes todos los assassins Chuzo Tanta gente Poco tiempo Tú sabes Es el momento Toda la ciudad radial No crean que me he olvidado ustedes A todos los N.D.S. Todos los niños del sereno Tú sabes cómo es Todos los frenes El Nance I love you My ghetto This is my sweet Mary Jane My sweet dream La moda de invierno Shhh Gracias por ver el video.